Hola a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio sobre el juego y su importancia en el desarrollo de la infancia y la promoción de la interculturalidad. Muchas gracias a todos los participantes por el interés. Vamos a esperar un minuto mientras se terminan de sumar algunos participantes y ya vamos a dar paso a este conversatorio. Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos a todos a este conversatorio sobre el juego y su importancia en el desarrollo de la infancia y la promoción de la interculturalidad. Muchas gracias a todos los participantes. Mi nombre es Elvira Infante, soy directora en el área de comunicación del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes. Les cuento que el objetivo de este espacio es generar un intercambio sobre la importancia del derecho al juego que tienen los niños, las niñas y los adolescentes desde diversos abordajes y reflexionar sobre el acceso y las barreras para su ejercicio. Quienes estarán a cargo de este diálogo serán Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA, Alejandra Castiglioni, coordinadora del colectivo Interculturalidad de Infancia y Lorena Morachimo, coordinadora de la Red Iberoamericana del Proyecto Internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Antes de comenzar, queremos explicarles cómo será la metodología de este conversatorio. Vamos a comenzar con una breve introducción de cada uno de los expositores, donde disertarán desde su óptica sobre el fuego. Y luego de este espacio, vamos a proponer algunos conceptos vinculados a este derecho para reflexionar sobre los temas. Les agradecemos al público que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de la plataforma, para que en base a las mismas podamos enriquecer el diálogo entre los expositores. A su vez les vamos a compartir un link para que finalizado este encuentro puedan tomarse unos minutos y completar una encuesta sobre la realización de este evento. Ahora sí, para comenzar, vamos a darle la palabra a Víctor Giorgi, que es psicólogo, docente, es exdecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, es expresidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, y es el actual director general del Instituto Interamericano del Niño y la Niña y Adolescente de la OEA. Muchas gracias, Delmira. Un saludo muy especial a todos quienes hoy nos están acompañando desde diferentes lugares. Para empezar, bueno, expresar la gratificación que implica para nosotros estar realizando esta primera actividad conjunta entre culturalidad e infancia, la Fundación Francisco Tinucho y el Instituto Interamericano del Niño y la Niña y Adolescente, ¿verdad? Es una alianza que se viene gestando hace tiempo, hemos tenido varias actividades con interculturalidad, también con Lorena y la Fundación, pero esta es la primera vez que hacemos una actividad abierta, pública, y que, bueno, aparecemos pensando juntos, aportando, trenzando, tejiendo estos pensamientos, estas reflexiones sobre la ley. Para empezar, creo que el punto de partida para mí debe ser necesariamente pensar que es un niño o una niña. Creo que ese es como el anclaje de todas las reflexiones que podemos hacer en el terreno de la infancia. Y tendrá claro que el niño es una persona, por más que se hable de sujeto, de derecho, eso no implica otra cosa que una persona humana, en última instancia, respetada, valorada, reconocida como tal, que transita una determinada etapa de su vida y que allí se abre el tema de las diversidades. O sea, una etapa de su vida habla de la diversidad de los seres humanos según las distintas etapas. Esa es una primera apertura. Digo que no es el niño no es menos o más que el adulto, sino que es algo distinto. El segundo elemento de diversidad que aparece es el cultural. Los niños pertenecen a distintas culturas y eso los va moldeando desde su nacimiento. Es más, desde antes. Hay asignaciones culturales que pesan sobre el futuro, niño a niña. Y la tercera son las singularidades personales, que también hay una diversidad de perfiles. Ningún niño es igual a otro. Por más que pertenezca a una misma cultura, a un mismo tiempo, a un lugar, debemos tener siempre presente que cada niño es el mismo y es como es. Y en esta lógica, el juego es un aspecto central de esa realidad infantil. Es una forma en la cual, de manera mediatizada, en eso que viene con la tercera zona, ¿verdad?, entre realidad y fantasía, se va desplegando una serie de elementos en donde el niño comienza como a jugar su cultura, a incorporar su cultura, a jugar sus personajes, a disfrutar, a manejar en ese juego algo que aún no puede manejar en la realidad, pero también a disfrutar de ese manejo, de esa riqueza, pero también a expresar preocupaciones, miedos, deseos. Tal vez el juego sea una de las actividades más intensas de la vida del niño. Juan Carlos Carrasco, un psicólogo muy querido, un pionero de la psicología en Uruguay, hablaba del fenómeno del espejo. O sea, quien juega siente que se refleja en el juego. Y cuando en ese juego el niño se autoobserva y ve sus personajes, ve sus acciones, y esa observación comienza a ser excesivamente realista, o sea, pierde ese como si aparece la angustia y el juego se interrumpe. O sea, cuando el juego pierde el carácter de ficción, se torna realidad y eso bloquea el juego. Y esto hace que justamente la inhibición del juego sea uno de los signos de un niño con problemáticas, con angustias, con aspectos no resueltos, no hablables. Nosotros los adultos definimos lo traumático como algo no hablable, y yo diría que para el niño es también muchas veces algo no jugable. Aunque el niño intenta expresarlo, intenta expresarles de manera cosas que a veces aún no puede hablar. El tema está cómo pensar el juego desde la mirada adulta. Si bien hay muchos autores, como Pichón Rivier, por ejemplo, que remarcan la importancia del juego infantil como antecedente de la creatividad adulta, dice que quien no ha jugado de niño difícilmente sea un creador, un artista, un científico en su edad adulta, pero existe una tendencia en el mundo adulto a contraponer lo adulto y lo infantil, en donde el proceso de acceso a la adultez se relaciona con la pérdida, con la ruptura, con lo infantil. Por tanto, el adulto tiene que aprender a no jugar y afrontar una realidad plagada de exigencias a la que debe responder como adulto. Esto quiere decir, dejando fuera la ficción. Proye hablaba de una amnesia selectiva, por la cual a medida que el niño incorpora prohibiciones sociales, culturales, olvida los deseos y la fantasía incestuosa que tuvo en la niñez. Yo me atrevería a afirmar que esta amnesia no solo cae sobre los aspectos sexuales, incestuosos, sino que hay muchos aspectos de ese ser infantil que caen justamente en esa censura, en esa amnesia selectiva, en donde los adultos nos olvidamos de lo que éramos cuando niños, y nos extrañamos o nos sorprendimos cuando observamos esas cosas o cosas muy similares en las nuevas generaciones. Esta amnesia incluye, entre otras cosas, la experiencia del juego, pero no solo de qué jugamos, sino de lo importante que era para nosotros el juego en aquel momento, la seriedad que tenía el juego. Esto parece un juego de palabras, para la redundancia, porque el juego desde el mundo adulto aparece desvalorizado como experiencia humana. Es una actividad inútil, una pérdida de tiempo. No suele preocupar que un niño o una niña no juegue o juegue poco, pero sí nos preocupa y es motivo de consulta cuando se pasa jugando. Cuando queremos que haga algo en serio decimos, esto no es un juego. Y esa contraposición de la cultura adulta, de la cultura aficientista, de la cultura pragmática con lo lúdico, genera un enorme empobrecimiento en muchos niveles, pero también en la capacidad de comprensión y de relación del adulto y el adulto. Muchas veces el mundo adulto se apropia, captura el juego y lo reconvierte en algo utilitario. Y esto creo que tiene mucho que ver también con cómo funciona el juego en las diferentes culturas. El juego se utiliza para disciplinar ciertas pautas y valores, se manipula de alguna manera el adulto, se convierte en algo terapéutico, de acuerdo a una determinada estrategia, se abusa del juego como instrumento didáctico relacionado a ciertos contenidos, no solo como elemento de aprendizaje, que es muy válido, sino como elemento de apropiación de contenidos predeterminados, y también, y esto es muy propio creo que de nuestra cultura, el juego es un objeto polimorfo al cual el niño le adjudica diferentes sentidos. Un juguete es algo con el que el niño o la niña juega, no es otra cosa. Y son ellos y ellas quienes producen esos significados y de alguna manera producen ese juguete a través del sentido y del significado que el niño. Sin embargo, en la sociedad de consumo, el juguete es un objeto de mercado, una enorme variedad de formas, de propuestas, sofisticación, de estructuración, cuyo consumo se estimula y su posición o no significa ser o no ser. La meta es tener para ser. Esto que sucede al adulto en relación al consumo, que para ser tenemos que tener, es algo que ya se inicia en la infancia con esta lógica de que el niño puede ser más, puede sentirse mejor, puede sentir con una mejor autoestima, puede presentarse mejor frente a sus amigos y a sus pares, si tiene determinado juguete. Y a su vez, no es nadie si no lo tiene. Por ejemplo, muchas veces yo mismo os uso. No tengo esto, no soy nadie, ¿no? Y esto le otorga un lugar muy particular, porque la misma sociedad que niega a niños y niñas su carácter de ciudadanos, los promueve como consumidores. Y acá tenemos algo que, si nosotros analizamos la historia última de la región, vamos a ver justamente este desplazamiento, ¿no? Incluso en alguna versión de la Constitución Argentina aparece este desplazamiento de los derechos del ciudadano a los derechos del consumidor. Y en ese sentido, en el niño se niegan los derechos del ciudadano, pero se promueven los derechos como consumidor, porque el niño es una llave, una puerta de consumo. Y esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, el niño empieza a perder esa capacidad de producir al juguete a partir de un objeto cualquiera. Y lo que el juguete es algo que le tiene que ser envado. Es un juguete estructurado, definido. Y en segundo lugar, bueno, el tema del consumismo, del costo de esos juguetes, no pensado en términos de dinero, pero sí pensado en términos de tiempo, de trabajo, de renuncias, que esos adultos deben hacer para poder disponer de ese dinero para que el niño pueda acceder a ese juguete. Y muchas veces esas renuncias implican menos disponibilidad para ellos, implican menos posibilidades de atención, implican más estrés, más ansiedades. Y aquello de que trabajo mucho para que no te falte nada, termina siendo una gran paradoja, porque justamente lleva a que le falte lo más importante, que es la presencia de esos adultos de referencia y la disponibilidad de esos adultos. Y esto tiene una enorme variedad según las culturas. Y hay culturas, sobre todo pensando en los pueblos originarios, que tienen un fuerte contacto con la naturaleza, en la cual el juguete está muy cercano a la naturaleza, en donde la creatividad depende básicamente del significado que los niños le dan. Y por otro lado, las culturas de consumo, que tienen esta característica de que el juguete es algo que se compra, que se vende, y que tiene un significado adjudicado desde afuera. Y además es muy interesante ver como muchas veces, en esta lógica de que, por ejemplo, los niños no deben jugar con juguetes bélicos, hemos visto niños que les regalan juguetes bélicos y los utilizan para otras cosas. Juegan a otra cosa con esos mismos objetos. O sea, cómo el niño tiene esa capacidad de redefinir ese objeto en tensión con esa estructuración que le viene a dar. Esto es un poco para empezar, digamos, ¿no? En esencia, creo que si hablamos de perspectiva de derechos en la infancia, los derechos se resumen, se condensan en el derecho a ser niño o niña. Y ser niño o niña implica poder jugar, jugar libremente, jugar su juego, o nuestro juego, en el sentido del juego colectivo, y poder que desde el adulto realmente se valore ese juego como una producción, como un momento propio del niño, como un momento que debe ser respetado, y como un momento en el cual se comparte y se comunican cosas. El adulto pueda pensar qué está diciendo ese niño con ese juego, y no que lo tome como una actividad mostriz, y lo único que hace es quitarle presión frente a uno. Por eso, un poco, yo me adhiero mucho a la frase de tomar el juego como algo serio. El juego debe ser algo serio. No es un juego en el sentido peyorativo de la palabra que se utiliza. Bueno, dejo por acá y seguiremos dialogando. Muchas gracias, Víctor. Para continuar, le vamos a dar la palabra a Alejandra Castiglioni, que es profesora de educación preescolar, es magíster en sociología de la cultura y análisis cultural, y es creadora y coordinadora del espacio regional e interdisciplinario, interculturalidad e infancia. Alejandra. Está silenciada, Alejandra. Por estar aquí. A ver, ahí va. Sí, bueno. Decía muy feliz, agradecerle especialmente a Víctor y a todo su equipo que concretaron este encuentro, generaron este encuentro, para conocer también a Lorena y acercarnos a todos, todos quienes estamos comprometidos con las infancias. Siempre es un placer escuchar a Víctor. Voy a tomar un poco la relación de juego y cultura, pensándolo al juego como derecho insoslayable, en la infancia. También al juego como territorio intercultural, porque el juego se presenta como un campo cultural específico de tensiones y de transformaciones. ¿Por qué intercultural? Por todo esto que recién Víctor decía, ¿no? Esas interfronteras, lo adulto, lo infantil, lo imaginado, lo real, en medio de esas interfaces surge esta perspectiva, la interculturalidad, metodológica, pedagógica, cultural, política, a partir de la efectivización de la voluntad firme de la efectivización de los derechos de la infancia, y como yo siempre digo, hacia un mundo más humano. De eso se trata la interculturalidad crítica. En principio, juego y cultura, ¿cómo se entraman? Y bueno, Huizinga dijo que la cultura se juega. Y me parece que sí, que sí, la cultura, vista como desde una perspectiva antropológica, hace foco en las relaciones que establecemos consigo, con los otros, lesotres, la naturaleza, y lo trascendental, para dar sentido y continuidad a nuestra existencia, y además, claramente, a nuestras culturas. En esas relaciones, esas relaciones son las que se juegan cuando jugamos. Exploramos roles, descubrimos la relación con lesotres y con nosotres, experimentamos vínculos entre lo real y lo imaginado, y como dice Patricia Sarle, con el permiso de volver atrás la historia. El juego es una acción libre, debe ser libre. Esto no quita que se desarrolle en límites temporales y espaciales, claramente, con reglas que se van a consensuar entre quienes juegan. Esta acción tiene un fin en sí misma. Cuando se termina el juego, allí está. Esa fue la voluntad, ese fue el motivo, y ya pensaremos en otro. Mientras tanto, el juego va acompañado de un sentimiento de tensión y de alegría que nos permite, fundamentalmente, ser diferentes en la vida corriente. Es un estar siendo ficcional, como decía Víctor. Ahí erupcionan, y esto es lo que me atrapa, especialmente, a ser foco. En este estar siendo ficcional, erupcionan los gestos mínimos. Los gestos mínimos portadores de culturas. Cada gesto trae detrás de él una cantidad de estructuras culturales, de bienes culturales, que precisamente esto, se ponen en juego en este diálogo. Gestos que desde la profundidad del pasado, reflejan un estar siendo único en un tiempo también único, repetible. Haceres y saberes que han sido y son apropiados en un tiempo no apurado, en un tiempo fecundo. El tiempo del juego es absolutamente singular. Es el tiempo del ayón, el del presente, el del amor, el de la pregunta, el del asombro, fundamentalmente del asombro. De la filosofía, esta filosofía que siempre decimos no es la que busca la verdad, sino la que busca transitar las preguntas, ¿verdad? Tiempo, tiempo del juego para demorarse en él, demorarse, construir una morada. Es el territorio también donde, entre otras cosas, se construye la subjetividad, y se resignifican las estructuras culturales que no se estructuran, como dice García Canclini, y se ponen en tensión para generar una nueva experiencia. El juego, la transferencia de significados, sucede en ese espacio inter de lo real y lo percibido. Cuando escuchamos, allí se inicia ese, dale que somos. En el juego se despliegan representaciones de sí y de los otros. Se enriquecen las identidades, se diversifican experiencias, que enriquecen además el mundo inconsciente. Integran al niño al entramado cultural que lo rodea. También, como dice Patricia Sarle, la capacidad humana de interpretar la realidad es lo que nos permite desarrollar el juego. Sumo a esto, la posibilidad de habitar y releer nuestros mundos mientras se hacen efectivos nuestros derechos culturales. Releer el mundo, revisar representaciones desde el pensamiento crítico, surge espontáneamente, porque los chicos cuestionan. Miren, una vez estaba observando un juego y una nena dijo, no, no, a la cocina entran solo las mujeres. Bueno, fue mucho más largo el diálogo, pero el niño contestó, no, mi papá es varón, cocina y corta la carne. Así que bueno, esto, ¿no? Se ponen en tensión las representaciones mientras jugamos. El juego remite, como a este niño, al espacio propio y particular donde crece. Se confronta la realidad, se exploran las exigencias del mundo hacia él, se reevalúan los modelos culturales. Todo esto en una permanente tensión, conflicto y consenso. Por eso aquí aparece la posibilidad de aprender del consenso, aprender del conflicto, y esto es algo muy propio del juego. En tanto las reglas se consensúan para poder iniciar el juego. Si no, no es juego. El carácter transicional del juego opera en una situación imaginaria, única y personal, que se desenvuelve entre las fronteras simbólicas de cada une, afianzando la actividad mediata de la elaboración de diferencias, situándonos en una realidad imaginada, pero con contenidos reales. Si hacemos foco en las interfaces, adulto, infantil, real, imaginado, surge allí un espacio de alta potencialidad creativa, surge esa confrontación que permite habitar transiciones, habitar transformaciones. Por eso el juego nos permite además acercarnos a esa transformación tan propia que la educación intercultural crítica plantea. La práctica educativa intercultural, como ustedes saben, siempre se desenvuelve, se hace foco en los espacios transicionales. En esos espacios transicionales también erupcionan los legados familiares. Por eso es tan importante esta convocatoria, porque mediante el juego rescatamos los legados familiares, los legados culturales, las memorias de nuestros pueblos, la historia de nuestros pueblos, y los saberes y haceres que cotidianamente reflejan esas historias. Por eso yo digo que detrás de los gestos hay, ¿qué hay detrás de ellos? Bueno, una cultura, gestos que erupcionan en el juego. Todo esto es fundamental, la cultura, como para referenciar la propuesta educativa, intencionalidad pedagógica que se concreta haciendo foco precisamente en esto, en nuestra cultura. La actividad creadora, conmueve y emociona, y también se hace presente cuando revisamos esas representaciones, la instancia crítica, que revisa y cuestiona. Todo eso en el perfume de la construcción ética y estética. Juego entonces en el territorio inter que construye lo común, son tiempos fundantes para construir lo común, porque en un juego no hay una suma de mismidades, hay una trama que nos habla de una acción colectiva en comunidad y en libertad. ¿Jugamos? ¿A qué jugamos? Se llama esta convocatoria. ¿A qué jugamos? Bueno, esto es, como decía, alojar la voz del pasado, conectarnos con la vida de nuestros ancestros, con nuestra historia, es alojar el tiempo de infancia, porque en ella se perfuman de sentidos nuestras conversaciones, porque son los objetos de juego, metáforas, en sí mismas. Como decía Chiqui González, al mundo le hace falta metáfora. En el juego hay metáfora. Objetos que narran nuestra historia y que por su parte evidencian nuestros contextos. De este modo, integrar, integrar, integrar. Lo real, lo percibido, lo imaginado, lo deseado, lo singular, lo plural, lo personal, lo colectivo, en un permanente consenso. El juego nos permite humanizar nuestros mundos desde la emoción que por su parte nos hace humanos y que es tan propio del juego. Jugar en el espacio inter, al decir de mí a Couto, nos permite madurar hacia la infancia. Es efectivizar derechos a la cultura y sin ninguna duda invitarnos a evitar el tiempo demorado de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat para poder incorporarlas al diálogo final de los expositores. También que tienen un link disponible a una encuesta para evaluar la realización de este conversatorio con dos clientes. Ahora vamos a dar paso a Lorena Morachima, que es educadora, es miembro de la Asociación Internacional de Francesco Tonucci y coordinadora de la Red Iberoamericana del Proyecto La Ciudad de las Niñas y los Juminados. Lorena. Gracias Elmira. Bueno, un gusto estar en este espacio, poder compartir un tiempo con ustedes. Muchas gracias a las personas que se han dado tiempo a inscribirse en este webinar para estar con nosotros y escuchar nuestras reflexiones. Muchas gracias a Víctor y a Alejandra por compartir este tiempo juntos. Un placer conocerte Alejandra y compartir otro espacio con Víctor es siempre un gusto enorme. Yo soy aquí en nombre del Proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños de Francesco Tonucci y como muchos de ustedes sabrán, tenemos una apuesta muy fuerte por el juego. Desde nuestra filosofía, desde la filosofía de la Ciudad de las Niñas y los Niños, el juego es uno de los ejes centrales. Una apuesta muy grande, muy ambiciosa, casi terca de parte del proyecto, por lo que es el juego libre de los niños, ¿no? En el entendimiento de Ciudad de los Niños, las niñas y los niños necesitamos que las niñas y los niños regresen al espacio público a jugar a las calles, a ocupar el espacio público, a garantizar que la ciudad sea nuevamente hermosa por la presencia de los niños, pero también segura por la presencia de los niños y de las niñas. La visión de juego es un juego, como nos señalaba también Víctor, un juego inútil, ¿no? El juego visto como un juego que no está condicionado al para, o que no viene acompañado con para, como normalmente podemos leer o encontrar en investigaciones o en propuestas educativas, ¿no? Jugar para socializar, jugar para desarrollar habilidades sociales, jugar para la empatía, jugar para la comunicación, etc. El juego, el que nos habla Francesco, es el juego libre, el de salir a la calle, a mí me gusta mucho la imagen de las niñas y los niños abriendo la puerta de casa y saliendo a la calle, a esa palestra donde se encuentran con otros niños y otras niñas, y tal vez se escucha a lo lejos la voz de los padres que dicen vuelve antes que se vuelva oscuro, ¿no? Este es el enfoque de juego, de Ciudad de los Niños, la batalla en la que está el proyecto hace 31 años a nivel internacional, porque lamentablemente la ciudad ha perdido eso. Cada vez los adultos nos hemos vuelto más sobreprotectores en relación a los niños y a las niñas y cada vez tenemos más miedo de la calle, de la vereda, del espacio público para que las niñas y los niños jueguen solos. Hemos condicionado mucho la experiencia de juego de los niños al punto que, como denuncia siempre Francesco, hemos construido recintos cerrados, espacios de control del juego que no tienen nada que ver con el juego, ¿no? Les decimos a las niñas y los niños, vamos al parque de juegos, al playground, como lo querramos llamar, a los columpios, a llevarte a jugar, pero eso no tiene nada que ver con la experiencia de juego que bien, de lo que muy bien nos han explicado Alejandra y Víctor al inicio, ¿no? Desde una perspectiva de niñez, necesidad de juego, creación, expresión, encuentro y todo lo demás. Esta es la viñeta de la portada del libro de Francesco sobre la ciudad de los niños, muchos de ustedes la conocen, hay el lenguaje de frato, donde hay mucha denuncia y también mucha ironía. Se dice, perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes justamente por este hecho que les decía o les señalaba antes, ¿no? Las niñas y los niños ocupando el espacio público son garantía de seguridad para la ciudad. Una ciudad con presencia de niñez en la calle implica una ciudad sana, ¿no? Francesco homologa a los niños, así como las luciérnagas o las golondrinas, como indicadores de salud ambiental, ¿no? Donde están niñas y niños jugando es porque podemos pensar que es un ambiente y una ciudad confiable. Las niñas y los niños ocupan el espacio público y lo transitan, por ejemplo, cuando recorren su camino casa-escuela, cuando van a hacer algún mandado, cuando van a hacer algún tipo de actividad en un local, en un espacio donde realizan una actividad deportiva. Pero principalmente su derecho a la ciudad lo expresan en esto, en salir fuera de su casa, en el patio, en el ingreso de su condominio, en la vereda, en aquella plaza, en el jardincito, en la esquina, donde se encuentran con otros niños y otras niñas. Y donde recrean una serie de situaciones, de roles, crean juegos, varían normas. A mí siempre me gusta imaginar esto de que se pelean, se amistan, negocian, discuten y tienen una convivencia, ¿no? Manejan un discurso y un diálogo y tienen una convivencia. Esta es una tarea fuerte, como les decía antes, en la que estamos nosotros apostando con todas las ciudades de nuestras redes. Un tema que además en tiempos de pandemia lo sufrimos mucho todos, con los niños en confinamiento, y que además desencadenó luego algunas de las campañas que se vivió fuertemente, por ejemplo, en la Argentina, con la campaña Salir a Jugar que impulsamos con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias, ENAF, y la Federación Argentina de Municipios. Perdón, tengo una interrupción dentro de casa. Lo siento. Estoy en un condominio donde hay estas alarmas. Disculpen. No sé si queremos presentar de repente alguna de las otras viñetas como para... Presentamos alguna de las otras viñetas. Nosotros estamos escuchando bien igual, Lorena. Bueno, la idea es que desde el proyecto estamos trabajando con todas las ciudades de los 15 países donde estamos presentes para poder recuperar esta idea, animar a los políticos que adhieren a nuestra red, a la filosofía de Tonucci, a impulsar y promover el artículo 31 de esta manera, a través de un proceso de juego libre. No es una visión nostálgica o qué bonito era antes que podíamos salir a jugar, sino una necesidad. La niñez necesita expresarse a través del juego de esta manera y no vivir una experiencia de juego controlada. Necesitamos que las niñas y los niños puedan manifestar su creatividad a través del juego sin supervisión, ¿no? Francesco siempre nos dice, el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo controlar, sino solo con el verbo dejar. Esta es una de las frases que va repitiendo siempre en nuestros encuentros, con una invitación fuerte a los políticos, a los educadores, pero también a los padres de familia, a los colectivos que trabajan por el desarrollo integral de los niños. Estamos trabajando este tema también con pediatras, porque necesitamos cada vez más consensos frente a esto, ¿no? No solo por la amenaza que muchas personas dicen, sí, efectivamente, ahora los niños están solo con su tabla, hay que ayudarlos a que vuelvan a salir, sino porque el hecho que el juego requiere un nivel de intimidad, de privacidad. Las niñas y los niños de nuestros tiempos actuales, lamentablemente, están jugando, como decía al inicio, jugando para, y es decir, inducidos, conducidos, controlados en el juego, porque tiene una finalidad, ¿no? O jugando con un cierto nivel de control en un espacio especialmente creado, normalmente enrejado, y donde se le puede supervisar. Otro colectivo, otro grupo con el que estamos intentando trabajar son los urbanistas, los planificadores, los arquitectos, porque el tema de la ciudad implica el poder escuchar a las niñas y a los niños para poder crear una ciudad mejor para todos. Y en este tema estamos muy concentrados porque esperamos que efectivamente lo que son las voces de los niños que recogemos en los consejos de participación lleguen a quienes toman decisiones fuertes sobre la ciudad y puedan efectivamente incorporar, no lo que el adulto cree que es bueno para los niños, sino lo que escuchamos decir a los niños que es bueno para ellos, ¿no? Y esto, bueno, podemos ir avanzando más adelante, pero es la importancia también de cómo escuchar a los niños, cómo relacionarnos con ellos, cómo leer eso que traen ellos de diverso, de singular, de diferente, para poder incorporarlo en la política. Bien. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Elena. A continuación vamos a proponer algunos conceptos y algunas preguntas en torno al juego, algunas de ellas que fueron facilitadas por el público para poder abrir un diálogo y un espacio de reflexión en torno a los mismos. Y vamos a comenzar para abrir con el concepto del juego y la memoria, cómo se fusionan estos conceptos. No sé si alguno quiere profundizar sobre este disparador, Alejandra. Bueno, pensaba en Víctor y en Lorena que conociéndoles seguro deben tener mucho para decir juego y memoria. Bueno, yo entiendo que visibilizar nuestros juegos implica construir memoria. Por eso adhiero tan especialmente a esta convocatoria. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugábamos? ¿Y cuánto nos permitimos jugar nosotros? ¿Verdad? Es fundamental que el adulto tenga la vivencia del juego. Que pueda continuar compartiendo legados, compartiendo ese instante mágico de absoluta libertad donde fluye la memoria, la historia. Me parece que escuchaba a Lorena y me quedaba pensando el acto educativo, como decía Freire, es un acto político. Bueno, construir memoria, alojar el juego en un tiempo demorado también es un planteamiento político. Porque estamos cuestionando este mundo neoliberal del consumo y del tiempo apurado para ofrecerle justamente una respuesta diferente. Respetar el tiempo del niño, el tiempo, y la niña y el niñe, el tiempo de la infancia, con todo lo que eso implica, me parece que es fundante. Memoria aparece en los haceres, en los decires, en los gestos. Cuando preparamos, no sé, en Uruguay, pero acá decimos cuando jugábamos, o yo por lo menos cuando era chica, íbamos a preparar la comidita. Bueno, en esa comida existe en el juego lo que hace parte de nuestra naturaleza. Hace parte de los gestos para conectarse con los alimentos. Hace parte de los gestos para cómo compartir los alimentos. Es decir que hay, yo creo que si nos detenemos, nos demoramos a revisar los gestos que en el juego se despliegan, tenemos un mundo, se nos abre un mundo. Y en ese mundo está la memoria que va legándose de generación en generación, y que tenemos el deber de respetar, porque eso es efectivizar derechos culturales. Muchas gracias Alejandra. No sé si Víctor y Lorena quieren hacer alguna apreciación sobre estos conceptos. Lo mío es muy concreto. O sea, creo que la relación entre el juego y la memoria es múltiple. ¿Por qué? Porque el niño juega también lo que recuerda. O sea, los niños también tienen memoria. Juegan aspectos de su historia, aspectos diferenciales. A su vez, el jugarlos ayuda a recordarlos. Y en ese recordar, el juego es un facilitador de hechos que a veces pueden ser confusos en la memoria, pueden ser incluso resistidos a recordar por cargas de angustia, por cargas negativas. En la medida que sean jugados, sí se permite una retención y una evocación posterior. Pero también desde el adulto es importante lo que hoy me estaba planteando el tema de qué memoria tenemos de los juegos que hicimos. Y en ese sentido creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que el adulto no rechace ese recuerdo infantil, ese recuerdo de sus propios juegos, de las fantasías, que no se avergüence de esas fantasías, de eso que puso en escena, digamos, en sus juegos, y pueda de alguna manera recuperarlos y tal vez hasta compartirlos con las nuevas generaciones. Creo que realmente la memoria está, atraviesa el juego de muchas formas y de muchas maneras. Sí, bueno, yo compartir algo pequeño también. Cada vez que nosotros encontramos intendentes o encontramos políticos, técnicos que desarrollan el proyecto, íbamos a afrontar el tema del juego, me gusta mucho preguntarles a qué jugaban, cómo jugaban, e inmediatamente invitarlos a una conexión con su recuerdo, con las memorias que tienen en relación al juego. E inmediatamente se dibujan las sonrisas en la pantalla de las personas que están recordando su manera de jugar, cómo eran ellos mientras jugaban, cómo la pasaban, a qué jugaban, etc. Y se nota no solo el disfrute, el goce de la actividad placentera, sino efectivamente esa conexión, esa conexión con algo que junto a la memoria a mí me hace pensar a la identidad. Quiénes somos también en función de a qué jugábamos. Y una identidad que pueda tener mucho de nuestro propio bagaje, nuestro propio perfil. No es muy difícil encontrar, no sé si a ti te habrá pasado, Alejandra, maestras que jugaban a ser la maestra de niñas, o que les gustaba un tipo de interacción con los niños más pequeños y después se vea revelado esto más adelante en algunos rasgos de su propio perfil que después implican vocaciones. Pero aparte de eso, también el tema de la identidad cultural, cómo nuestro bagaje, la cultura de nuestra realidad se hace evidente en el juego. En los espacios de formación que tenemos, en el diplomado, por ejemplo, que desarrollamos con México y que tuvo carácter latinoamericano, compartimos mucho sobre nuestro juego, nuestras formas de jugar. Paula, querido, invitaba a todos los referentes del proyecto a jugar y a manifestar sobre su juego y salían muchos elementos de nuestras propias visiones del mundo, de nuestra cosmovisión en la referencia a nuestra vivencia de juego. Entonces, creo que es un aspecto muy importante del quiénes somos también, que tiene mucho que ver con esto de la identidad. Muchas gracias. El siguiente eje es sobre la ciudadanía infantil y cómo las condiciones sociales, económicas y geográficas condicionan la apropiación del espacio público. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Bueno, yo lo que puedo comentar es que es un tema importantísimo para nosotros. Ustedes saben que Francesco Tonucci es un defensor implacable del tema de la convención, pero que su esfuerzo y su apuesta muy fuerte está justo en este paquete de artículos de la convención que él llama de ciudadanía, el ejercicio de la niñez de sus derechos como ciudadano. Y para nosotros el tema del espacio público es el eje principal del proyecto con el que trabajamos fuertemente. Y a pesar de la diversidad, nosotros vemos cómo el tema del proyecto llega y provoca, genera una importante cantidad de transformaciones. Más allá de que en algunos lugares hay mucha más facilidad para esta apertura de salir a jugar, ¿no? Hay espacios o realidades de repente también ambientales, socioeconómicas que favorecen más esa salida al juego. Hemos aplicado nuestros instrumentos de investigación en algunas realidades, por ejemplo, donde no hay limitación a la salida o al habitar la ciudad por parte de los niños porque están muy acostumbrados a hacerlo. Van a la escuela andando, hacen los mandados, ocupan en tareas de la comunidad, ¿no? Entonces son niños que tienen un nivel de autonomía alto, juegan en la calle libremente y esto y probablemente a nivel urbano se ve mucho menos, ¿no? Y muchos más son los temores de los padres de familia, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia muy marcada lamentablemente al seguir limitando esta libertad de la niñez para tomarla de iniciativa y salir a jugar, ¿no? Creo que tenemos que hacer tesoro de aquellas realidades donde aún se mantiene y estudiar, acompañar y poner en evidencia los impactos positivos que tienen el desarrollo de las niñas y de los niños aquellos lugares donde ya se está trabajando. A mí me gusta mucho hablar de una ciudad en Brasil donde esta política pública sobre el hecho del juego libre es muy evidente porque se ha involucrado también a la comunidad misma, se ha involucrado a los vecinos, las personas de esa ciudad que se llama Yungiaí en Sao Paulo pueden pedir... a su alcalde la calle para jugar, ¿no? Y tomar las calles y cerrarlas y son los vecinos los que se hacen cargo de las calles con alternancia, puede ser esta semana los vecinos de esta calle y la próxima semana las del otro barrio y otra calle, pero se compromete a la comunidad por una firme convicción de que el juego libre es algo muy importante para el desarrollo de los niños y para toda la ciudad. Mientras la comunidad que hace parte se compromete en el tema es un beneficio para todos. Hay una experiencia también que tenemos en Cataluña donde el alcalde envió a los vecinos y a los comerciantes unas sillas de regalo pidiéndole que en la tarde a la hora que bajaba un poco el calor salieran a sus veredas, a sus puertas a ocupar el espacio público y acompañar a las niñas y a las niñas que jugaban. No controlar, sino acompañar y compartir como se hacía una vez. Yo creo que este tema de que preguntaba la pregunta de la niñez, el juego y el espacio público es realmente un tema muy central. Justamente creo que la Fundación Tonucci y la propia Lorena han trabajado mucho este tema. ¿Por qué? Porque si hablamos de un juego libre y hablamos de un juego espontáneo, el espacio público es necesario. Es necesario porque es un lugar de encuentro de niños espontáneamente o en forma relativamente espontánea. Cuando el espacio público se torna peligroso, se torna inhabitable, hay un control del adulto de que no se puede estar mucho rato en un espacio público. Se buscan sustitutos, clubes, espacios lúdicos, etc. O sea, ahí perdemos espontaneidad y ya se comienza a dar una fragmentación de la relación del niño con los de su misma condición social. O sea, los niños se encuentran en el espacio público, se encuentran en la plaza, se encuentran en un parque. Si nosotros vamos a decir, bueno, que se encuentren en un club, ya ahí vamos a ir eligiendo determinados aspectos que son propios del mundo adulto. Y pierde espontaneidad y pierde esa capacidad de apropiarse de un espacio y jugar en él. En ese sentido, creo que acá hay un problema muy serio de la sociología urbana y es que en América Latina en general los espacios públicos se han ido cerrando se han ido cerrando literalmente, ¿verdad? Enrejando y demás, pero cerrando también en el sentido de que los espacios públicos pasan a ser peligrosos, de que la conflictividad social es muy grande y esos espacios también lo habita esa conflictividad. Y bueno, y esto para la niñez es realmente un recorte de posibilidades, de oportunidades muy grandes. Yo soy de una generación que jugábamos en la calle. A mí mis amigos me venían a buscar y nos íbamos a jugar en la calle. A una calle con poco tránsito y jugábamos allí y nunca se me ocurrió ir a otro lugar. Y eso creo que se ha perdido mucho en la sociedad. En Uruguay se hizo, en Montevideo se hizo una experiencia en torno al 21 de noviembre, a 20 de noviembre, de tomar la calle a partir de determinados centros infantiles. Se hizo algo muy similar a lo que planteaba Lorena, claro, fue una situación virtual, primera vez, donde se elaboraron juegos, los niños tomaron la calle, jugaron, interactuaron con vecinos y de alguna manera salieron del espacio de la institución para avanzar sobre un espacio público. Creo que es una experiencia interesante que habría que continuar, que profundizar, que darle sistemas. Alejandra, si querías hacer alguna apreciación sobre la ciudadanía infantil y las condiciones para la apropiación del espacio público. En verdad, Delmira estaba pensando en esa palabra ciudadanía. Claramente, habitar el espacio público más allá de un encuentro provocado para tal fin en forma esporádica, me parece que construye ciudadanía. Lo importante es el sostenimiento, como decía Víctor recién, que nos podamos ir a buscar para jugar en la vereda, pero como algo no preparado para volver a conectarnos, sino recuperar el hábito de alojar nuestro hacer en el espacio público, en la vereda. Me parece que jugar en nuestras casas, bueno, es muy valioso sin ninguna duda, pero el compartir en el espacio público construye esta ciudadanía por su parte intercultural de la infancia, porque ahí están en juego, como decía también Víctor, la clase social a la que probablemente pertenezca, las culturas que se juegan, ni hablar de las ciudades con profundo movimiento de migraciones, aquí en Buenos Aires esto es muy frecuente, entonces, en la medida que interactuamos con otras colectividades, aprendemos acerca de otros mundos, y todo eso sucede en la libertad de una vereda. Me parece que es un gran compromiso de nosotros, les adultes, proponer el sostenimiento. Se le cortó a Alejandra, pero ahí se le cortó a Alejandra. Perdón, tengo problemas evidentemente con internet hoy. Bueno, eso, sostener, no esporádicamente sino sostener el habitar la vereda para jugar libremente. Si les parece vamos a ir con otra pregunta del público que les preguntan a ustedes si consideran que el uso masivo de los juegos electrónicos ha generado un cambio en las relaciones entre los niños a través de compartir juegos presenciales y también otra pregunta relacionada es de qué modo escuchamos las voces de los niños respecto a lo que necesitan para jugar. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, no sé si les parece puedo iniciar esto de los juegos electrónicos o de la conexión la conectividad el hecho que los niños pasan tanto tiempo delante de las pantallas también un día conversaba con Francesco y decía los padres de familia tienen tanto miedo que las niñas y los niños salgan solos a las calles que no transiten las calles solos pero muchas veces los dejamos solos transitar las calles de internet ¿no? los dejamos navegar jugar están jugando con una persona que está en otro país no sé están en en las plataformas en las redes y eso y no nos entendemos porque simplemente están supuestamente acompañados o haciendo algo hay un elemento muy importante en la vivencia que de repente no lo habíamos mencionado en la vivencia del espacio público de las niñas y el niño en el espacio público y es también la posibilidad de transgredir ¿no? Francesco nos dice siempre la calle puede proponer riesgos ¿no? y las niñas y los niños que salen a la calle se pueden enfrentar esos riesgos y tomar decisiones y es un elemento muy importante en la maduración de una persona la posibilidad de transgredir o no transgredir también tiene mucho que ver con el constructo moral de un ser humano tomar decisiones de tener la libertad para tomar las decisiones o asumir las responsabilidades de las consecuencias de esas decisiones también tiene que ver con un ejercicio digamos que tenemos que realizar las personas en nuestra construcción de la personalidad moral ¿no? las niñas y los niños no están teniendo estas oportunidades jugando en una realidad cercana a ellos que tiene un significado como la puerta de su casa o la calle de su barrio o el camino de su casa a la escuela ¿no? están directamente viviendo enfrentados a una realidad virtual a una realidad donde no hay más bien ahí una orientación muchas veces no hay una orientación suficiente para este manejo dentro de esas calles misteriosas esto por un lado creo que es un elemento importante para la consideración y la otra pregunta que era más bien sobre cómo ejercen o cómo escuchamos a los niños bueno ese es un tema que a nosotros de Ciudad de los Niños nos ha preocupado siempre mucho la lectura de lo que traen los niños y las niñas no es una lectura lineal no es preguntarle por ejemplo hablando de espacio público qué es lo que quieres que haga en este terreno ¿no? porque ya sabemos que los niños y las niñas por ejemplo hablamos de un colectivo de edad primaria están bastante condicionados por el pensamiento adulto y muchas veces nos van a dar respuestas buscando agradarnos buscando que nosotros escuchemos respuestas de adultos porque como nos dice siempre Francesco nosotros solemos reforzar la respuesta adulta ah que bien mira está pensando ya como un chico grande no está diciendo las cosas de un niñito de primer grado ¿no? ya está madurando ¿no? y entonces los niños saben que nosotros esperamos respuestas casi de adultos ¿no? y es muy probable que nos digan que en ese terreno quieren un columpio o quieren una resbaladera o quieren un pasamanos porque eso es lo que creen que los adultos buscamos para ellos ¿no? hay un estereotipo en relación al espacio público que los adultos hemos construido y los niños y las niñas bueno dicen eso sin pensar que eso en realidad como decía al inicio no tiene nada que ver con el juego si queremos es un estimulador de psicomotricidad pero no tiene nada que ver con el juego entonces nosotros no preguntamos linealmente ¿qué es lo que quieres ahí? tampoco preguntamos de manera conducida diciendo si yo podría hacer algo como esto ¿qué te parece? pero preguntamos y o escuchamos a los niños intentando tener nosotros hablamos de la oreja verde para farceando el cuento de Gianni Rodari es decir una capacidad de escucha muy grande muy cercana a ellos como si fuéramos niños tratando de conectarnos con nuestro ser niño para poder escuchar a la niñez entonces por ejemplo una pregunta como esa ¿qué hacer en un terreno? tendría que ver mucho con ¿a qué te gusta jugar? ¿no? y en el que te gusta jugar tal vez sale el que me gusta esconderme y de pronto ¿y a dónde te escondes? ¿no? y tal vez las niñas y los niños nos dicen los arbustos o ¡ah! en mi plaza hay una banca donde se siente mi abuelo yo me escondo atrás y entonces sale la banca y por ahí sale el árbol y por ahí sale un murito o una pileta o bueno empiezan a salir elementos que están vinculados al juego de los niños que los niños imaginan y proyectan como un espacio que favorece eso que para ellos es importante y es darle un simbolismo al espacio para poder jugar ¿será ese murito o esa banca o ese árbol la nave de pirata la barca de no sé qué o bueno no lo sé el lugar de los cazadores pero el espacio público está pensado con ellos garantizando en que se vea reflejada su cosmovisión pero también apuntando a la inclusividad del pensamiento de los niños escucharlos entonces es ponernos a su a su nivel a su altura que es una es una pretensión muy grande la nuestra formarnos para eso destejer muchos preconceptos y creencias sobre la niñez para poder tener una escucha real esa escucha muchas veces aparece interferida justamente por las la tendencia adulta a obturar ese proceso con propuestas concretas yo mientras te escuchaba recordaba una conversación que estuve con un adolescente chileno él me decía que en ese lugar donde ellos vivían no había mucho para hacer a esa edad y cuando vino el personal de la alcaldía le dijeron bueno pero acá no tenemos nada que hacer los adolescentes los jóvenes y la persona los escuchó les dijo que interesante que bueno que sí que evidentemente era una necesidad se fue y a los pocos días llegó una máquina e hizo de un terreno una cancha de fútbol y ellos me decían nosotros nunca pedimos una cancha de fútbol acá hay muchas canchas de fútbol en la zona cada vez que hay un terreno libre viene a hacer una cancha de fútbol pero en realidad nosotros queremos otra cosa donde el mundo qué quieren queremos un lugar como para sentarnos en círculo para poder conversar entre nosotros para de repente sí jugar los adolescentes ya son un poco reacios de usar la palabra porque están un poco adultizados pero ellos querían un lugar donde estar y no un lugar donde jugar y desde y desde la lectura de las autoridades y de las articuladoras de la política pública aparece aquello de que lo amigable es una cancha y que la política es hacerle canchas de fútbol a los niños y a los adolescentes creo que esto es un poco un ejemplo de lo que tú planteabas Lorena como el adulto tiende como a bloquear a resolver el problema rápidamente y de forma de forma no confusa ¿verdad? o sea muy estructurada ya hacemos una cancha de fútbol ponemos un columpio ponemos una maca ponemos un y cuesta mucho seguir ese pensamiento infantil que a veces es más indefinido a veces y no olvidemos que quien resuelve las políticas públicas está siendo observado por otros adultos entonces también así como el niño tiene que complacerse a veces con nosotros viviendo cosas de niño grande o de adulto también quien toma la decisión tiene que quedar bien frente a los otros adultos que son sus electores su base social entonces es como que todos perdemos libertad en esa lógica bueno les leo otra pregunta del público que es ¿cómo promover el juego en la escuela más allá de la hora del recreo y si existen experiencias de juego libre en la escuela como parte del aprendizaje en estos espacios voy a empezar por algo nada más y después dejo a las colegas y compañeras que que profundicen un poco más el tema yo lo que sí puedo decir es que las veces que hemos consultado a los niños sobre su visión de la escuela su imagen de la escuela lo que aparece como algo que ellos no entienden es la contraposición entre juego y aprendizaje jugás o aprendés como ese juego aparece encapsulado en el momento de recreo y no y no es pertinente aparentemente en el aula y ellos consideran que se puede aprender jugando eso que está al nivel de muchos pero los niños lo tienen claro esos consideran que se puede aprender jugando y no entienden por qué el jugar aparece como el no aprender ¿cómo lograr espacios de juego libre? bueno ahí tenemos otros problemas que tienen que ver con toda la institucionalidad escolar que tienen que ver con las cabezas de los docentes que más allá de sus buenas voluntades están de alguna manera matrizados por una formación y supervisados por gente que tiene la formación en fin creo que es bastante más complejo lo quería aportar esto de la mirada que ellos han comprado Alejandra Lorena Alejandra ¿quieres comentar algo? primero te escucho dale dale te escucho sí nosotros en relación al tema de la escuela estamos trabajando e intentando en nuestro proyecto que es de ciudad incorporar a la escuela la mirada la filosofía de ciudad de los niños porque necesitamos de la escuela para poder promover el retorno de los niños a las calles a jugar ¿no? aquellas escuelas que se han fidelizado de alguna manera que han adherido a esta filosofía de trabajo son escuelas por ejemplo que no dan tareas ¿no? son escuelas que han descargado las agendas de los niños para que tengan las tardes libres y puedan salir a jugar Francesco invita a los docentes a adherirse a esta idea de que las agendas de los niños están muy cargadas nos ocupamos muchas veces las mamás y los papás a programar todas las tardes de los niños cuando no están en la escuela que estén ocupados y que no pierdan tiempo y entonces que vayan a la academia de ballet a la academia de música que hagan deporte que se vuelvan cinturón negro que se hagan bueno todo lo que recargamos las agendas de los chicos con la idea de que no pierdan el tiempo ¿no? y en realidad el tiempo libre es un derecho de los niños y necesitan que la escuela no ocupe todo su tiempo ¿no? la escuela ya ocupa buena parte de la jornada de vida de un niño y de una niña y los niños necesitan las tardes libres para jugar y también para llevar al día siguiente a la escuela como siempre nos dice Tonucci aquel bagaje de experiencias vividas la tarde anterior jugando con sus amigas y amigos en la calle ¿no? esos elementos ese diario de vivencia de su ciudad que lo pueden llevar a la escuela y ser detonador importantísimo de procesos de aprendizaje ¿no? entonces si es que de alguna manera buscamos una alianza con el mundo educativo escolar con los docentes y docentes con los directivos es iniciar esta reflexión esta línea que nos lleve a pensar que las niñas y los niños necesitan su tiempo libre el derecho a su tiempo libre y que intentemos liberar liberar sus agendas para que puedan jugar pensaba a partir de la pregunta y escuchar a Lorena y a Víctor esta tensión que aparece entre jugar enseñar y aprender ¿no? pareciera que para algunos docentes no obviamente no adhiero a esto pero 18 1821 en salón 13 me parece que ahí hay una interferencia decía esta tensión entre jugar enseñar y aprender el juego es una actividad evidentemente humana con lo cual luego de habitar un juego salimos transformados en esta medida en esta transformación está el aprendizaje yo creo que Alejandra te volvió a cortar ahí nos escuchas bien mil disculpas por favor decía la tensión entre jugar enseñar y aprender que pareciera habitar la propuesta pedagógica de todos los días ¿no? evidentemente en el juego como tal que tiene un fin en sí mismo no es que traemos al juego para propiciar una situación de aprendizaje el juego tiene un fin en sí mismo pero por su parte en el juego aprendemos acerca de los roles aprendemos acerca de lo que portamos de nuestras culturas de nuestros gestos entonces necesariamente la transformación que opera en el juego sobre las personas sugiere aprendizaje me parece que es necesario incorporar el juego absolutamente libre y libre no es dejado a que sea lo que sea me parece que hay una mirada cuidada del educador que propone un espacio de juego acorde a los chicos al contexto a las posibilidades de la institución educativa me parece que situar el juego también es importante para que puedan más allá de decidir libremente con lo que el adulto propone que haya en el adulto una cuidada propuesta de juego también bueno otra de las preguntas que nos llegan en realidad es una recomendación sobre bibliografía latinoamericana sobre los temas expuestos no sé si tienen disponible el autor que puedan recomendar no sé si quieren comenzar Víctor o Lorena Víctor está silenciado decía que no tengo nada específico en ese momento en la cabeza creo que una de las obras clásicas en esto que citó Ale es Somo Ludens creo que es un referente inicial y bueno y de ahí pueden surgir otras cosas pero la verdad es que no tengo en este momento bibliografía latinoamericana específica hay mucha pero no sé tal vez Arminda Berasturi tiene mucha cosa escrita también pero siempre hay que creo que los libros como decía Pablo Freire son no son solo para leerlos sino son para discutir con ellos en muchas de estas obras podemos encontrar concepciones que no sean necesariamente las que compartimos bueno en el tema sobre la mesa lo ponen en la agenda pero muchas veces no son previos incluso a estos desarrollos de la perspectiva de derechos en relación a nuestro trabajo hay mucha bibliografía sobre la ciudad de las niñas y los niños sobre el libro mismo de la ciudad de los niños pero también los manuales para el desarrollo del proyecto y junto con ellos algunos otros libros de Francisco Tonucci que están publicados por Editorial Lozada y que siempre llevan toda esta perspectiva de juego su visión sobre el juego libre podemos también sugerir a Eduardo Bustelo a Patricia Starlet como decía Víctor Arminda Berasturi y desde ya Vigoski Huizinga y con respecto a educación intercultural crítica también podemos sugerir en el pensamiento latinoamericano entiendo que la persona que aportó esta pregunta mencionó latinoamericano entonces mirar la patria grande desde la voz de por ejemplo Rodolfo Cush Enrique Dussel Catherine Walsh en un principio son tres referentes de la educación intercultural crítica actual que me animo a compartir muchas gracias han llegado muchísimas preguntas al chat que lamentablemente no podemos dar el espacio para profundizar sobre todas así que les vamos a agradecer a Víctor Alejandra y a Lorena por enriquecer este diálogo antes de finalizar la actividad queremos recordarle al público si se pueden tomar dos minutos para completar la encuesta que les enviamos en el chat sobre la realización de este evento también les queremos anunciar que el próximo lunes 13 de marzo a las 12 del mediodía de horario Uruguay y Argentina se va a realizar una tertulia a cargo de Francesco Tonucci y Víctor Giorgi sobre las infancias la ciudadanía infantil y las políticas sociales también les vamos a compartir el link de la inscripción en el chat de la plataforma de Zoom y por último les queremos dar a conocer al público un concurso que está realizando el INN como parte de la línea de trabajo sobre la temática del juego que se trata de la elaboración de una ludoteca del juego americano desde el organismo convocamos a niños niñas y adolescentes de todos los países de América para que nos cuenten a qué juegan y que estos formen parte del catálogo que vamos a publicar este año la convocatoria aún está abierta pueden encontrar la información en un link que les estamos compartiendo también pueden encontrar información en la página web del instituto que es inoa.org o también en nuestras redes sociales así que bueno ahora sí vamos a dar por finalizado el encuentro les agradecemos enormemente a los disertantes por compartir este espacio con nosotros y también a todo el público presente por acompañarnos muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes un gusto un gusto nos vemos próximamente Víctor